En las redes de gobierno se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas, de esos mares era el rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guante la ley Quiero ser el número uno, del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre, o en otras ocasiones Mándole dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos, venía en toda la nación A su altura estoy seguro, que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuánto títeres matrero, sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas, detengan los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores ¡Ven, mentira, compad! ¡Ánimo, compadre Julio! Pero oiga amigo, ¿por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Soy un joven que amaba en un tiempo Ahora soy un joven ya de otro corazón Y que se escuche ese grito Como al azote se va a dejarlo pintar Se va a luchar en un buque de bambón Y de tenerle su navegación ¡Vaya, vayamos! Como a la sol se te va a caluminar Se me va a luchar en un buque de vapor Si yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación En que sea sencillo el hombre Eso no le quita nada ¡Abrón! ¡Joda! ¡Abrón! ¡Abrón! La sencilla el hombre, eso no le quita nada Al contrario sus acciones hacen que mucho más valga Voy a hablar de uno de ellos, de un gallo de fina estampa Si se amante es lo bueno, le gusta la vida a Grecia Su familia es lo primero, daría la vida por ella Por las buenas caballeros, si lo provocan peleas Al contrario sus queridos, le dicen el chiquirín Por su gente muy querida, pocos compas hay así Es amigo del amigo, esto ni que discute Y lo respetan, respetan Y la toraleza atora, y su gente se acelera Cuando se llega la hora, por eso es de Culiacán Por eso es de Sinaloa De caballos y de mujeres, de musita y de marranda Está de todas, todas, y el peligro no le espanta Para que este cara grande le gusta jalar la banda Y que toquen sus corridos, porque se encuentran contentos Su hermano Diego y el hito, los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán, capital muy respetada Donde se vio el chiquirín, paseando con su plebada Atendiendo los negocios de gente relacionada Atendiendo los negocios de la banda Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta prieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta prieta yo la mando, no se vaya a equivocar Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo, ni protección Es hora norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí Desde a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tú me sugeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir De ni la verdad Suerte No hay quien se duela No hay quien se duela No hay quien se duela ¡Gracias! A pesar de todas las cosas que nos pasan por el camino, ¡Gracias a Dios estamos aquí! ¡Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Está bien! ¡Para ir a querer Zacatecas viejo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos por este lado! ¡Levantenme la mano por favor! ¿Quién viene a pasar lo bonito? ¿Quién viene a pasar chico y a todos los madres? ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Yo quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡Eso! 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 Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que casualidad que nos encontramos en este día Si vieras que venía pensando en ti Lo dije que me acariciaba y me despertaba con tus amores Que casualidad que... Hace mucho tiempo que no te miro como has pensado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos me da tanto gusto En el destino Que casualidad encontrarnos otra vez Y adiós Y adiós Y adiós Saludito a mi compa Ronnie Saludito a mi compa Saludito a mi compa Ronnie A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestillos A la raza de Tepetón Con todos los alrededores ¡Cuánto! ¡A la valiente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Ay! Cuánto me gusta este rancho Por eso sí que yo continí Mañana vuelvo a venir A ver Eres chiquita y bonita Y a ti como este quiero Pareces a más bonita Corta desde el medenero Ya no vivos de mi vida Ahora vivo en Zacateca Quisiera ser y gaminar Y que Ya no vivos de mi vida Ahora vivo en Tepetongo Hasta COVID me la llevo Aunque Arriba Zacateca cabrones Cuando me bote este rancho Por esto seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver A un amor que tengo Gracias Me gusta cantarle al viento Porque vuela en mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine Porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa urania Que es amor De mis amores En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me enfile Ni cuagón que se me atore Aunque No hay cerro que de robarla Aunque tenga Jare dinero Yo ya iré Trasplantada En el muerto De mi casa Y si sale Jare dinero Pues a ver A ver Que pasa Me abandonaste mujer Porque soy muy pobre Porque soy muy pobre Y por tener La desgracia De ser casado Que voy a hacer Si yo soy el abandonado 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 Sea por el amor de Dios Abandonados De vicios De vicios tengo Y los tengo Bien arraigados De ser borracho Jugador Y enamorado Que voy a hacer Si yo soy el abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios ¡Ay, amor! Si me emborracho Es porque a mí Me gusta el drago Si tomo vino Yo a nadie Le pido fiado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios La tocada Y la tocada dice Mi chico quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Que lo hemos creer El cagal Donde el amor Nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Cada noche Llegaba el naranjo Donde nos sentamos Vamos a platicar De amor Por un momento Se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Me decía ¿Dónde voy? Sufrirá Y un perro Campo Me pregunta ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé ¿De qué? ¡Adiós! 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 Porque no te causas Ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue ¿Dónde voy? Sufrirá Y hasta los campos Me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Mejor que del disco ¿Va, Coyote? Sí, hombre Es lo que me dice el grande ¡Ay! ¡Pues un chile a la mano esto lindo! ¡Ahí se va, Chiquito! ¡Vuelve! En un ranchito en la sierra Salí y vivía Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tenía pocas amestades Trabajando bien su tierra Pocosa ni a las ciudades Bonita estaba su prieta Estaban recién casados Vivían en casa ya lo ven Pero bien enamorados La fiesta del cuarto viernes, señores Allá en Coyote Cerca de Semana Santa Pero anda el diablo suelto Aquí viene lo más chingón del corrido Es lo que me gusta más, machín El vato venía arriba del pinche caballo Era un español Como de cuatro años de edad Que traía la morra allá atrás en la yegua Pero nunca falta un hijo de su chingada madre a cagarla Y le dijo Un tipo grito en la calle Hay que rechula su cadera Con su barrio madre No se refiere a la yegua Y esas sí son chingaderas Entonces mi compa le dio vuelta al caballo Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó un azufre Juan es herido del brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel le dio vuelta al cariño Juan es herido del chingado Ya con esta y me despido Señores Pero estoy con una cosa Que nos dice muchachos Que hay que subir del ranchero Hay que ver que es tan hermosa Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfaro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa linda vas creciendo Como los cabobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande peremo Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ofrena una silla para mí Música Tú mi chiquitita tienes que nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Y queñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ofrena una silla para mí Música Tú mi chiquitita fingiendo mirarme Música Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Cuántas veces Cuántas veces El salto en que te adoro Música Te soñaba Mi amor Música 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 Que te quise mucho enamorado Y que mi cariño no tuviste amarte Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas y me dices llorar Solo sufrimiento intenta mi vida No se llaman por ese lado Todo el estrecho me deborra Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te puede olvidar? Muy ilusionado estaba yo Era una aventura lo que no buscabas Por confiar donde fui a caer Que te quise mucho enamorado Que bonito viejo Música Solo sufrimiento intenta mi vida Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te va a despertar? Música 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 Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Música ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa madre Música 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 Yo como cuando yo quiero Música Música Soy muy sincero Música Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Música Yo sé que la vida es corta Música Y sé que también la debo Música El día que yo Música 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 La vida pronto se acaba Música Música Lo que pasó en Zacatecas Nomás Música 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 Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin, chin, el que no cante Dice No mamá Música Y que se vea un cerito fuerte Música 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 Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Música La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No mamá No mamá Ya muero Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin, chin, el que no cante Dice No mamá Estos loquitos que me hicieron su ciudad Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos loquitos que no los puedo olvidar Tú eres la sota de copa Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Ay, nomás para coca, viejo Ay, ay, ay Música Música Salucido Ayer la vi por la calle Verás que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser A gente A gente Nunca pensé que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy un hombre rico Y me he visto diferente Pensar Regresar pormigo Y volver Que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Música Música Allá Sus ojos dorados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Gioche salmando ¡Gioche salmado! ¡Gioche salmado! ¡Gioche salmó! Música Voy a ir por mi casa que te dieran la mano Claro que voy a ayudarte porque no soy hombre malo Y después luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Y allá sus ojos morados, tenía su boca y fechada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta, tal vez podría Música ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡Abuso! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Quisiera ¿Qué te estoy adorando? ¿Qué te estoy adorando? Pa' que te envía a conocer ¿Qué es un caso perdido? ¡Ey! ¡Ey! Ya te fuiste de mí ¡Y hoy vuelve! Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelve a su amor Saludito a todos, saludito Y a mí a mi jereza 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 De cero traigo otro trago María Chistó pelvía Líndeme piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro desde la caminera Y estoy a hacérmelo pronto No puedo caer más bajo Que un día te fuiste bien Y hoy mueres Y te perdonó pa' qué Y te maldito que ganó Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!